Hola amigos, bienvenidos al tutorial acerca de RAW Studio. En este tutorial en concreto vamos a tratar lo que es el flujo de trabajo en este programa. El flujo de trabajo viene a ser las operaciones que vamos haciendo de una manera más o menos sistemática para conseguir ganar tiempo en el tratamiento de nuestras fotografías y no dejarnos nada importante. Es conveniente adoptar un flujo de trabajo cuando tenemos que hacer muchas fotografías porque así podemos ganar mucho tiempo. Vamos a ver lo primero que yo suelo hacer cuando abro una foto, el flujo de trabajo que yo sigo. O sea, cada uno lo puede adaptar como quiera. Una vez que tenga abierta una foto, lo que hago es buscar que esté horizontal o vertical allí en donde quiero. Por ejemplo aquí, quiero que la torre esta esté perfectamente vertical. Entonces, ya habéis visto, pico el botón izquierdo del ratón, le doy aquí a enderezar, marco pulsando el botón izquierdo del ratón y tiro una línea indicando cuál ha de ser la vertical de la foto. Suelto el ratón, esto me va a buscar la verticalidad que le he indicado. También le podría indicar, por ejemplo, que fuera horizontal con esta línea. Eso cada uno lo puede hacer conforme vea. Uno de los problemas que tiene en RoboStudio, que creo que se podría mejorar, es que una vez se ha girado la foto al enderezarlo, como ponen ellos, veis que quedan unas pequeñas esquinas negras o grandes, según el giro que tenga. Y entonces tenemos que recortar. Le damos aquí al recorte, lo mismo, el botón izquierdo derecho del ratón, ya nos baja el recorte, en cuanto ponemos el cursor sobre la foto se transforma en una cruz. Entonces aquí apretamos el botón izquierdo y le indicamos cuál es el recorte que queremos hacer. Entonces aquí, pues, soltamos donde queramos y para que efectúe el recorte le tenemos que dar un clic al botón derecho. ¿Veis? Ya se ha puesto. Una cosa que no os he advertido es que en el momento en que abrimos un directorio para trabajar, o una carpeta para trabajar con sus fotografías, lo que le hemos de indicar exactamente dónde queremos que nos la guarde, porque el RAW Studio tiene tres maneras diferentes de guardar las fotografías. Si recordáis, sería leyendo aquí, archivo, que sería exportar como, entonces aquí tenemos que ponerle todo a mano donde queremos que nos exporte la fotografía. Otra sería la exportación rápida, que la exportación rápida, simplemente picando aquí nos lleva la fotografía al, o nos guarda el JPG resultante, o el tipo de, el formato que habíamos dicho, nos lo guarda en la carpeta que previamente le hemos dicho, y otro es por medio de la cola de lotes. Aquí, ¿veis? Tenéis la cola de lotes, esta pestaña. Aquí le vamos, cuando una vez tenemos dado una fotografía, le damos al intro, al intro, al, al, al botón insert, o insertar, y lo va colocando en la cola de lotes. Una vez hemos terminado, las tenemos todas, podemos tener 30, 40 fotografías, o 6, las que sean, le decimos que inicie la cola, y entonces el ordenador solo las va trabajando. Entonces, para ello, vamos a buscar, en editar, configuración, aquí donde pone exportación rápida, le indicamos, aquí el directorio donde queremos que vaya. En este caso, como ya se lo había indicado, pues ya lo tengo puesto. Y aquí le indicamos también cómo queremos que nos guarde las fotografías. ¿Veis? Le damos, con el F, es el nombre de archivo original, el 2C, es un contador incremental, que esto es muy bueno, porque si ya hay un JPG en ese directorio, con ese nombre, lo que hace es darle un contador más, o sea, si encuentra una fotografía, la pone el mismo nombre, con un 1, si encuentra la siguiente, con un 2, etc. Y aquí le tengo puesto yo también con S en ajustes que pueden ser A, B o C. Esto ya lo veremos, porque tiene aquí tres pestañas y podemos hacer tres versiones del mismo archivo. Y entonces, él nos pone, aparte del nombre y el contador, nos pone con qué pestaña hemos trabajado. Y así, pues fijaros que tenemos bastantes opciones. Aquí le ponemos el tipo de archivo, que en este caso, pues sería el JPG. Lo podríamos hacer con TIFF, lo podemos hacer con PNG, o subir a Picasa, o a Pligr, o subirlo a Facebook. Y aquí la cantidad del JPG. En este caso, pues 90, que es una calidad que se suele ver bastante bien. Y los lotes lo vamos a hacer aquí. Le hemos de dar el directorio, donde queremos que nos guarde la fotografía, y aquí lo mismo, como queremos que nos lo guarde. Bien, entonces una vez lo hemos puesto, si quisiéramos deshacer el recorte, ya veis que tiene deshacer recorte, desenderezar, tiene balance de blancos, y aquí nos da simplemente balance de blancos de la cámara, porque si nosotros picamos en un sitio de la fotografía, veis, nos va variando el ajuste de blancos, según, dependiendo del sitio en que piquemos. Entonces le podemos dar aquí, que nos vuelva siempre a la cámara, que generalmente suele ser un balance bastante bueno. Bien, una vez lo hemos puesto esto, que lo hemos puesto vertical o horizontal, y hemos recortado tal como queremos, lo que yo suelo hacer es ir máscara de exposición. La máscara de exposición me pone, como veis, unas manchas de color rojo, o unas manchas de color azul, según esté sobreexpuesto o subexpuesto. En este caso, aquí tiene una sobreexposición, y con el botón, el deslizante de exposición, lo que hago es bajarle hasta conseguir eliminar las manchas. Si le bajara mucho, veis como donde está subexpuesto, donde hay una subexposición aquí, que se empastan los negros, aquí ya me marca que tiene la subexposición. Entonces vamos a buscar un punto intermedio, que aquí yo creo que ya estaría bien. O quizá lo que voy a hacer va a ser esto, oscurecerlo un poco más, y después aquí aclarar un poco toda esta zona. Bien, ya lo tenemos. Si lo miramos, nos puede decir, fijaros, no tengo ni sobre ni subexpuesto. Muchas veces, en todo el desarrollo de la fotografía, suelo ir mirando cómo está la máscara de exposición. Bien, entonces, nos pone aquí la saturación, que suele estar bien como segundo paso, pero yo siempre pienso darle, acostumbro a darle, ajustar el contraste, y una vez ajustado el contraste, entonces, sí, cambio la saturación. ¿Veis? Vamos a comprobar otra vez. Aquí me ha subexpuesto, al darle más contraste, una cantidad brutal. Con lo cual, pues, aclaro un poco esto, que ya lo, en todo caso, ya lo oscureceré con la, con la curva. El tono, si me suelo darle, un puntito, el tono, hacia, que ya sabéis que, aquí se va, hacia, el azul, y, bueno, va recorriendo todos los tonos, de, del espectro, ¿verdad? y aquí entonces, pues, me va yendo, hacia, magenta, magenta, entonces, irá bien al azul, etcétera. Yo siempre le pongo, pongo un poquito, de, magenta. Contraste, ya lo tengo, temperatura de color, y está a 5.000 grados, o sea, 5.000 es una buena cantidad, lo podríamos subir, en todo caso, un poquito, a 5.500, ¿veis? Para que dé un tono más, veraniego, o más de luz de sol, aquí lo tengo, 5.500, tinte, nos vamos, hacia, magenta, o verde, ¿eh? Entonces, si nos pasamos, al hacer un ajuste, siempre le podemos dar, con el clic y cierre del ratón, aquí, y se sitúa, en su sitio, esto es, para, enfocar, que no lo suelo utilizar mucho, pero lo que sí, es realmente bueno, es el tema, del, quitar el ruido, y, quitar, el ruido de color, aquí en esta fotografía, vamos a verlo, le damos zoom, para ajustar, subimos, y vemos, que en realidad, pues, no tiene, no hay ruido, en las zonas oscuras, creo que se suele, el ruido suele venir, por poca iluminación, y exposiciones largas, pero si alguna vez, tenéis el problema, de ruido, sabed que, con estos dos deslizantes, trabajan, realmente muy bien, este programa, bien, aquí tenemos, el mezclador de canal, el mezclador de canal, va muy bien, sobre todo, para trabajar las fotos, cuando las hacemos, en blanco y negro, en rojo, verde y azul, la corrección de lente, como veis, ya me la he cogido ya, porque la tengo en la lista, y aquí, en la lista, lo que suelo tener yo, es, en la curva, si le damos, clic derecho, vemos que tengo, varias curvas, grabadas, suele ser muy bueno, tener una curva así, con, tres puntos, grabados, por lo que, estamos, trabajando, esto es la mitad, tonos medios, aquí serían las luces, y aquí serían las sombras, lo que quería hacer yo, era subir las sombras, y, para añadir, un, un, un punto, de control, simplemente, es picar, con el botón izquierdo, y si lo quiero quitar, le doy, arco el botón izquierdo, y si lo quiero quitar, le doy, con, pulsando, la, la tecla de mayúscula, y, el izquierdo del ratón, veis, aquí, botón izquierdo del ratón, simplemente, crea un punto, ahora, prieto la tecla mayúscula, le vuelvo a dar, y ya se ha ido, pues entonces, aquí lo que podríamos hacer, queríamos, aclarar esto de aquí, esto está en la zona oscura, que además, fijaros aquí, como salen unas líneas, que nos indican, las zonas, en las que está, situado el cursor, veis, podemos, tirar aquí, entonces, queremos, darle un poco, las líneas, oscuras, y veis, como ya, se nos ha aclarado, esto, muy bien, lo que queremos hacer, es, mover esto, sin que se mueva, el resto de la curva, para ello, hemos de tener, dos puntos, marcados, por encima, y por debajo, de donde, el, tengamos el punto, que movemos, bien, lo tenemos aquí, esto, yo creo, que tendría, que estar situado, más arriba, porque es para, transformar, darle la vuelta, voltear, horizontal, verticalmente, girar 90 grados, en un sentido o en otro, pero, pero bueno, si utilizáis una pantalla, de 4.3, pues, os sale perfectamente, en la pantalla, y lo tenéis todo, en el delante, aquí tenemos el histograma, de salida, en este histograma, recordad que aquí, os pueden salir unos puntitos, si tenéis, un, una luz, o un color, lo tenemos excesivamente, sobre expuesto, con lo cual, entonces, podríamos, corregirlo, cerramos la curva, que sería, podríamos corregirlo, con esto, veis, cuando le damos más rojo, ya nos está apareciendo aquí, el punto de color, esto es para, corregir la aberración cromática, y el viñeteo, pues, ya habéis visto, esto es simplemente, el, el flujo de trabajo, corregir, verticalidad, o horizontalidad, recortar, lo que queremos que se vea, lo que nos sobre, de la foto, entonces, en mi caso, le doy exposición, le doy contraste, y entonces, ya me voy a la saturación, y temperatura de color, y si hace falta corregir, algo más, lo corrijo, podríamos, también darle, por ejemplo, un puntito, para darle esa impresión de calor, un poquito más de rojo, y entonces, ya nos da un tono, pues más cálido, y más rojito, si eso es lo que queríamos, bien, pues entonces, aquí, que es lo que hago, voy a grabar, voy a guardarlo, y entonces, le digo, archivo, y si le digo, exportar como, me abre aquí, y tengo que decir, todas las cosas, como lo quiero guardar, cancelo, si le digo, exportación rápida, y ahora, y ahora vamos a ver, otro tema, que es, bastante interesante, sobre todo, cuando tenemos fotografías, como esta, que es una serie, que son, tienen todas, más o menos, la misma luz, está hecho todo lo mismo, pero, están tomadas, para tomar, una fotografía panorámica, entonces, por ejemplo, en la primera, evidentemente, aquí, no, no vamos a trabajar, no la vamos a inclinar, porque nos, nos fastidiaría, todo el encaje, con las otras, vamos a trabajar, un poco la exposición, a ver cómo está, de marcar la exposición, que ya sabéis, que, cuando se toma, una, fotografía panorámica, es, tema de próximos tutoriales, siempre hemos de, empezar, tomando bien, la foto, en la zona más clara, y entonces, esa es la foto, que hemos de, de, de hacer primero, la más clara, vamos a ajustarla, que no nos quede, nada, de sobre exposición, vamos a ver, cómo nos queda, bien, nos queda aquí, vamos a lo siguiente, el contraste, lo que decíamos, vale, contraste un poco, subo la, ¡epa!, se me ha ido la saturación, aquí, lo tengo, saturado, el tono, le voy a dar un tono, un poquito más, la magenta, es muy poquito, y entonces, si la temperatura, sí que la voy a subir, ¿ves? aquí, que me da, absolutamente, una foto, de pleno verano, con todo el sol, cayendo, encima, las doce del mediodía, o sea, más calurosa, no puede ser, le bajo, un pelín, la exposición, eso es, y entonces, considero que esta foto, está buena, entonces, le doy, a la tecla, insert, le doy a la tecla, insert, y ven lo que pasa, se me ha ido aquí, a lotes, me lo ha puesto, como lotes, entonces, vamos a volver, en esta fotografía, quiero copiar, estos ajustes, lo puedo mirar, apuntarme en un papel, todo lo que tiene aquí, cómo está, si moviéramos, la curva, cosa que no vamos a hacer, bueno, sí, mira, vamos a darle la curva, un poquito, a subirle, a buscarle, un punto negro, le vuelvo a dar, a insert, para, o insertar, para que me guarde, esta foto, y entonces, lo que vamos a hacer, buscamos, control, c, y, nos pregunta aquí, cuáles son, los ajustes, que quiero copiar, en este caso, le digo que, quiero copiarlo todo, aceptar, y, marco siguiente, la tecla mayúscula, puesta, apretada, me voy, al final de la serie, veis, que me he elegido, todas las fotografías, y entonces, le digo, control, V, con los ajustes de aquí, en todas, estas fotos, entonces, con estas fotos, también, seleccionadas, no lo deseleccionamos, vamos a lotes, y ahora, fijaros, aquí, vamos a buscar, la tecla insert, le damos a insert, y ya nos pone, todas las fotos, aquí, estas fotos, que ha hecho, estos ajustes, aunque aquí no lo veamos, ahora mismo, nos ha copiado, estos ajustes, en todas estas fotos, vamos a ver, y al hacer insert, que es lo que hará, todas las fotos que tiene, ahí al hacer insert, al darle al inicio, nos va a procesar, todas las fotos, y nos va a crear, los JPGs, correspondientes, vamos a buscar aquí, para iniciar, el lote, le podríamos usar, al inicio, o bien, podríamos ir aquí, a lotes, y darle al inicio, eso, a gusto de consumidor, de consumidor, cada uno hace lo que quiera, pues bien, le damos a iniciar, entonces, ya habéis visto, aquí, como ya ha procesado las fotos, nos da, el, nos pone la estrellita, ahora podemos ver, con otro, con otro cualquiera, con otro, con otro visor, vamos a ver, lo que tenemos aquí, escritorio, TG plus RAW, bien, vamos yendo aquí, y veis, aquí ya tenemos, todas las fotos, con, la foto original, de RAW, con su foto, JPG, la RAW, y la JPG, veis como, ha, ha procesado, todas las fotografías, y a todas les ha dado, el mismo ajuste, con que hemos hecho, la primera, bueno, pues, esto, es lo que, os quería explicar, como, como proceso, o, flujo de trabajo, en, en el RAW Studio, y así mismo, pues, la parte, de la grabación, o del guardado, de imágenes, espero que, os sea útil, este tutorial, eh, en recordar, que RAW Studio, es un programa, que va bien, para, hacer, eh, revelados sencillos, es, un programa que va muy bien, si no tenemos que buscar efectos, es un programa suficiente, pero si vamos a buscar efectos, entonces ya son otros, eh, y, en fin, pues, muchas gracias por ver el tutorial, hasta pronto, gracias a todos. y,